Muy buenos días a todos y muchas gracias por asistir, como siempre, a esta rueda de prensa, eventualmente, que siempre se repite a los martes. Tengo que decir que las dos sesiones, tanto de centro histórico como de gerencia del urbanismo, se han desarrollado sin ningún tipo de incidente a destacar, como a ustedes les gusta saber. Y tengo que informarles de varias cosas en el día de hoy, creo que la mayoría son positivas. En primer lugar, informarles que, a partir de este momento, el urbanismo no exigirá el informe previo de ocupación de vía pública a la hora de conceder licencia de primera ocupación. Hemos acordado no exigir el obligado informe de accesibilidad y ocupación de vía pública, que hasta la hora y fecha proporcionaba el SACOF, que pertenece a infraestructuras, a la hora de conceder licencias de primera ocupación en un edificio. Esta medida, sin duda, va a permitir que se pueda acceder más rápidamente a una vivienda por parte de los ciudadanos de Palma en un edificio de nueva construcción. Agilizará, sin duda, la concesión de licencias de primera ocupación por un tema estrictamente procedimental. Cuando un promotor finalizaba una construcción, tenía la obligación de presentar una serie de documentación que demostrara que las aceras situadas frente al edificio construido se encontraban en buen estado y cumpliendo los requisitos técnicos que disponen las normativas urbanísticas, ya que el constructor también se encarga, obviamente, en este caso, de ejecutar esta infraestructura. Esta exigencia de documentación del SACOF implicaba un trabajo extra y, en cualquier caso, por duplicado, habida cuenta que, como ustedes saben, un celador de urbanismo se persona siempre antes de un final de obra para inspeccionar. Decía que implicaba un trabajo extra que, en ocasiones, generaba no poder disponer de esta licencia de primera ocupación en semanas o en meses, retrasándolo innecesariamente. Cuestión que, indirectamente, perjudicaba a los futuros inquilinos de estas viviendas, que tenían que esperar bastante tiempo para ocuparlas. Por ello, ahora se ha acordado que no será preceptivo este informe del SACOF para conceder esta primera licencia de ocupación. No obstante, quiero remarcar que el hecho de que no sea preceptivo este informe innecesario no significa que no se le siga exigiendo al promotor, como no puede ser de otra manera, que ejecute y deje en buen estado las aceras que le corresponde construir, ya que, obviamente, desde Urbanismo se comprobará que todo esté en orden antes de conceder tal licencia y que el promotor ha cumplido con su obligación. Y, en caso contrario, como pueden ustedes imaginar, no se otorgará esta licencia de primera ocupación. Esta medida forma parte del conjunto de medidas que, como ustedes saben, desde el principio de legislatura estamos desarrollando en Urbanismo, destinadas a facilitar y agilizar los trámites procedimentales de carácter urbanístico, evitando en la medida de las posibilidades que nos permite la ley y las ordenanzas municipales engorrosos trámites burocráticos que retrasaban de manera innecesaria e injusta para el conjunto de los ciudadanos una serie de trámites administrativos que permitan agilizar todo lo que tiene que ver las licencias de primera ocupación y la concesión de licencias de carácter urbanístico. En otro orden de cosas, igualmente ya les anuncio que en la Junta de Gobierno, que se celebrará dios mediante mañana miércoles, se aprobará la ampliación de plazo hasta el 15 de octubre para que los propietarios del antiguo equipamiento deportivo de Luis Sillar vendan los títulos que faltaban, en su caso, al Ayuntamiento de Palma. En este sentido, el primer plazo de compra de venta de títulos de Luis Sillar, el Ayuntamiento se hizo con el 83,03% de los títulos, es decir, 553 de los 666 totales. Los títulos, como ustedes ya saben, se están comprando por un valor de 19.508 euros cada uno y el consistorio tiene presupuestada una partida de 2,363,663 euros, es decir, 2.363.663 para la compra de todos estos títulos, lo que le permitirá poder hacer uso de este suelo cuanto antes en futuras actuaciones de carácter municipal. Dicho esto, también les quería anticipar con la información de la que dispongo, que el edificio en la calle Blanquerna, número 31, esta mañana ha sido desalojado de manera preventiva. Es un edificio de cinco plantas por un posible derrumbe. Ha colapsado, al parecer, una parte del edificio que corresponde a los trasteros del mismo por un corrimiento de tierras, me explican, que presumiblemente por una rotura de una tubería. Lo primero y lo más importante que tengo que decir es que afortunadamente no hay víctimas, solo existen daños materiales y personado el técnico del 080 me comunican que no se autoriza la entrada hasta que se repare el daño estructural y que se inician gestiones con los vecinos, con servicios sociales, de tal manera que podamos reubicar a todos los vecinos y un total de 20 viviendas. No sabemos de cuánta gente se trata, pero por una cuestión de prevención no se les permitirá volver a sus casas hasta que esta deficiencia, que a juicio de los técnicos compromete la estabilidad del edificio, sea reparada y puedan volver a sus domicilios en condiciones de seguridad. Se está mirando con estas familias cuántas de ellas disponen de otras residencias o familiares con los que poder pasar estos días, que esperemos que sean los mínimos posibles. Y bueno, esa es la información que les tenía que dar hasta ahora. Me dicen que igualmente hay que desalojar también Guillén Masot 44, porque forma una misma estructura con esta finca en cuestión. Les estoy dando información que me acaba de llegar ahora mismo, Guillén Masot 44. Parece ser que se trata de la misma deficiencia que afecta a estos dos inmuebles. Les estoy dando información y toda la información de la que dispongo en este momento, que me llega de manera inmediata a los técnicos que se han personado, los son del área de bomberos, obviamente de la policía local y de disciplina urbanística. Cuando tenga más información y tenga los informes sobre las concretas causas que han provocado esta cuestión, obviamente les informaremos y les haremos llegar. Muchas gracias. 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 Gracias.